Rождение El nacimiento El nacimiento Ya praznú rождение Celebro el nacimiento Celebro el nacimiento Rebiónoc Un bebé Un bebé Estoy observando a un bebé Estoy observando Rebiónoc El bebé El bebé Ya abrimo a un bebé Abrazo al bebé Abrazo al bebé Detstva Una infancia Una infancia Ya pomnú svoyo detstva Recuerdo mi infancia Recuerdo mi infancia Podrastkovey vozraste Adolescencia Adolescencia Ya пережivayo podrastkovey vozraste Estoy pasando por la adolescencia Vzroslý Un adulto Un adulto Ya становlúse Vzroslý Me estoy haciendo adulto Me estoy haciendo adulto Zrilość La madurez La madurez Ya достиgayo Zrilość Estoy alcanzando La madurez Estoy alcanzando La madurez Persona Una persona Una persona Ya встречayo Chiloveca Conozco a una persona Conozco a una persona Cicl жизни El ciclo de la vida El ciclo de la vida Estudio el ciclo de la vida Estudio el ciclo Rost El crecimiento El crecimiento Ya nabludaio za rostom Observo el crecimiento Individuálny Un individuo Un individuo Ya nabludaio za čelovecom Observo a un individuo Observo a un individuo Semya La familia La familia La familia Приветствую семью Saludo a la familia Saludo a la familia Roditel Un padre Un padre Un padre Встречаюсь с родственником Me encuentro con un familiar Me encuentro con un Rebeonok Un niño Un niño Yo играю con un niño Juego con un niño Juego con un niño Moldež La juventud La juventud Ya nabludaio za nabludaio Estoy disfrutando de mi juventud Podrostok Un adolescente Un adolescente Un adolescente Edad adulta Ya достиgаю совершenoletia Estoy llegando a la edad adulta 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 Здоровье La salud La salud Я сохраняю свое здоровье. Conservo mi salud. Conservo mi salud. Благополучие. El bienestar. El bienestar. Я ищу благополучие. Busco bienestar. Busco bienestar. Тело. Un cuerpo. Un cuerpo. Я забочусь о своем теле. Cuido mi cuerpo. Cuido mi cuerpo. Чувства. Un sentimiento. Un sentimiento. Un sentimiento. Я выражаю эмоцию. Expreso una emoción. Expreso una emoción. Радость. La alegría. La alegría. Я чувствую радость. Siento alegría. Siento alegría. La tristeza. La tristeza. La tristeza. Я преодолеваю печаль. Суперо la tristeza. Суперо la tristeza. Страх. El miedo. El miedo. Я управляю своим страхом. Manejo mi miedo. Manejo mi miedo. Любовь. El amor. El amor. Я чувствую любовь. Сiento amor. Сiento amor. Сadamente using. Сiento amor. Я чувствую. Сiento amor.